A mi esposo me lo atropellaron el 14 de abril de este año, un carro particular, él huyó, no le importó si él todavía había quedado con vida. Sí, yo perdí a una nieta el pasado 8 de noviembre y pues es un golpe muy duro. Estos solo son dos casos de los muchos que pasan a diario en el país. Este jueves 25 de abril, representantes de la Alianza por un Buen Camino, junto a diputados de la Fracción de Arena, entregaron propuestas de reformas a la Ley de Tránsito. La reforma tiene dos propuestas en particular, una enfocada a los requisitos de seguridad, por decirles algo, que usemos el cinturón todos los que vamos en el vehículo. O sea, no puede ser que solo el conductor use el cinturón, tienen que ser todos. Por ejemplo, en el tema de motos, tienen que usar casco las personas que van en la moto, eso sí, no cualquier casco. Ustedes han visto a veces cascos que no, es mentira, no funcionan, tienen que tener ciertos estándares que ya se establecen en la normativa. Por ejemplo, ¿quién no se ha encontrado en la noche con un carro sin luces o por el accidente que hubo hoy en Semana Santa de este camión, un vehículo sin frenos? La revisión mecánica tiene que ser un criterio para que no puedan circular algunos carros, ¿sí? Porque nos comprometen a los que sí hacemos el esfuerzo de mantener un vehículo seguro. Según estadísticas de la PNC, los accidentes de tránsito se han convertido en la principal muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Las estadísticas que les voy a dar son las que tenemos hasta la fecha 23 de abril. Llevamos a la fecha 3.401 lesionados. Si ustedes ven el promedio diario, son 30 lesionados diarios. Llevamos a la fecha 443 fallecidos, un promedio de 4 fallecidos al día. Llevamos a la fecha 6.315 accidentes de tránsito. La presentación de esta propuesta fue acompañada por la Policía Nacional Civil, Cruz Roja Salvadoreña, Víctimas y Sociedad Civil. Para LaPrensaGrafica.com, Melvin Alas.